good morning vlogmas dia 15 que creen que paso hoy hoy va a haber una transmision una trans como se dice? una trans ay chingados no me sirve el brain una trans something osea voy a cambiar de esto a otro guachaline saben que en todo el vlogmas he estado usando casi todos los dias mi um pijama de jirafa mi wanzi don't hate hate the player hoy es el santo dia que cambio eso this is my giraffe suit chiyabish uno dos tres sas cabron oh yeah new vibes new me okay so esta es mi nueva pijama se los voy a enseñar un poquito a poquito it has this hood it's red it has this bag it's close in the booty i cannot twerp this is cute this is cute like i'm hugging a fox like model bish a model bish what am i thinking i am a wolf y si quieren agarrar esta wanzi la venden en la walmart vayan ahorita cuesta 19 esta poquito expensa para una pijama pero its weird se me metieron los pelos ojo me lo pongo asi ajah y tiene bolita como donde esta el de este para que se haga chiquita la de esta pero a mi me gusta grande unos momentos despues hell yeah mmmm surprising thing is good bien poquito hey me Good morning, niñas, ¿cómo están? Hoy es Blumesia Blumesia, ¿quién? Se llama Relax, ya me calme, ya me calme No se preocupen Me pretendo ser una model Get over here I'm going to tell you a story about your grandchildren Wait You don't have grandchildren, do you? Sorry, do you? Now I'm wondering Do you have any grandchildren? No tiene I don't think so, right? Grandchildren are when your parents have kids, ¿no? Cuando tienen padres No, hijos, tus padres ¿No? ¿Bis abuelos? Eso hoy no tiene O sí So today lo que vamos a hacer es Modelar Just kidding Vamos a ir ante Mis cuisines ¿Qué estás haciendo? Vamos a ir ante mis cuisines O sea, ante mi ayado Benjamin Benjamin Benji Benji chicken Good morning, everybody Let me just ask you this morning question So you guys So you guys So you guys could wake up Um Have you guys ever felt like You're not beautiful Because you are You are beautiful In your own kind of way, man Never forget that I'm feeling like I'm the abominable snowman with this shit Like, hello I could hardly see Like, if I look up I see the hairs Somebody help me I'm starting to think I'm starting to think That I'm an abominable snowman now Oh, hello 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 We be hella crazy Crazy like a chicken Oh Should we see your ears? Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Chao Que no Vije Ah Oh Oh Que está haciendo He's biting No de esta Meal number two Dug and yoga Dile de comer a la chubiduy Pues Vije Diez y media Faltan Diez O quince O Y Y Y Luego A Y 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 Pero si me voy a trabajar Bueno, buenas tardes Ya es tarde En blomecia quince Y que bonito está el sol Pero yo estoy aquí Así con la depres Porque esta depresión Se mete así Shum Te agarra Y no te suelta, eh Y no sé A qué horas Chingados son Ni traigo reloj Y me estoy chequeando Pero A ver, espera, ven Deja Ahorita regreso Y les digo a qué horas son Yo Ya regresamos Y son Los Una Cuarenta y cinco Y yo tengo que trabajar Que ya me bañé Medio Peiné La mera neta De pletina No me peiné Nada más estoy diciendo Pero ya me bañé Y Tengo que comer Porque entro a las tres De la tarde Y me voy a ir a Mi trabajo Lo bueno que solo es como Dos, cinco minutos O diez No sé, nomás cruzo el parque Y ahí estoy Pero pues si ya no lo llevo Aquí es el último del vlog Los voy a hacer chiquitos Ya como unos seis, siete minutos Porque si me estaba pasando La mera neta De planeta Estaba haciendo de dieciséis minutos O once Y ¿Para qué? Si es todos los días Ni hago nada Nomás Pues lo que Platico Y pues ya Porque Con esta cuarentena No hay nada que hacer Y prefiero estar en mi casa Que en la calle Como ustedes Callejeras Bueno Hay unos vidrios Se cuidan Nos vemos mañana Para Blumes Día dieciséis Y cuídense Usen su tapabocas Las quiero ver A ti Si a ti Que yo sé Cuando vas aquí A un lado Allá con la familia Te lo quitas Nosotros no sabemos Con quién andan Cuídense Bye